Vine a dar un tour de a ver si me dan los cosas gratis por tu cumpleaños aquí a Starbucks y ya lo pedí y me lo dieron gratis, en serio estoy muy feliz porque es mi primera vez haciendo esto yo pensé que era como falso y no, no pagué nada y puedes pedir el tamaño que tú quieras ya sea Benti o Medium o Large, whatever pero puedes pedir el que tú quieras y te lo dan, entonces ahorita ya estoy esperando y ahorita se los enseño, después vamos a ir hacia afuera y aquí está mi Benti Mango Dragon Fruit no sé mucho por el sol, ahora sí y es gratis, o sea, no pagué nada estoy muy feliz venimos de la casa afuera y me dieron este que es creo que para el cabello gratis por mi cumpleaños hola, yo vine para mi cumpleaños claro te deberías usar este cartón de almacenamiento y me dieron un Ulta Skincare keep it clear and clean ay no se ve muy bien la cámara pero es de para la skin ahí está es como para el acné y limpiarlo ay, estoy muy feliz ustedes vieron ahí que no es mentira que me lo dieron bye y